En Aconcagua, los trabajadores de la mayoría de los centros de salud se sumaron a la movilización, con la excepción del Hospital San Juan de Dios de los Andes y del Consultorio General Urbano de la Calle Cajales, en San Felipe, donde la atención fue prácticamente normal. De acuerdo a la información oficial, tanto en el Hospital Psiquiátrico como en el Hospital San Antonio de Putaendo, la adhesión fue bastante alta, con un 65% de convocatoria. En el Hospital de Yayay, en tanto, un 50% de los trabajadores paró sus actividades. En el caso del Hospital San Camilo, las informaciones fueron contradictorias, pues si bien el Servicio de Salud afirmó que la adhesión alcanzó un 22%, los trabajadores agrupados en la FENATS aseguran que la convocatoria superó el 60%. En el consultorio de San Felipe no había adhesión. Aquí en el Hospital de San Felipe, donde estamos visitando con el doctor Cornejo, vemos que hay una adhesión relativamente baja en relación a la última vez, y donde más estamos viendo una concentración en asamblea ha sido en el Hospital Filipinel. Yayayay también tiene una adhesión relativamente mediana. Tenemos más de 140 funcionarios hoy día anotados en ese listado, y eso para nosotros es nuestra cifra válida, y nuestra cifra válida nos indica que tenemos solo un 60-70% de adhesión en nuestro hospital. El hospital tiene 550 funcionarios, pero la dotación ordinaria de un día no supera los 300 funcionarios. En el caso del Centro Asistencial San Felipeño, la aplicación de un plan de contingencia, sumado al compromiso de los trabajadores de mantener turnos en los servicios de mayor complejidad, como diálisis, neonatología y urgencias, permitió que el funcionamiento del Centro Hospitalario fuese relativamente normal. En todo caso, los funcionarios movilizados expresaron que en esta ocasión se habría solicitado a alumnas de enfermería de la Universidad de Valparaíso que concurrieran a reforzar las unidades, lo que en definitiva generó un funcionamiento regular del establecimiento. Si ahora la autoridad resuelve el problema de la falta de dotación de personal por el tema de la movilización, como por ejemplo, trayendo a los alumnos de la Universidad de Valparaíso a cubrir puestos de trabajo, es un tema de gestión de ellos, pero eso no significa que nuestras adhesiones bajan al tema de la convocatoria del paro, o al tema de la convocatoria de esta movilización de hoy día. Aunque el avance de las conversaciones entre el Gobierno y la Dirigencia Nacional de los Gremios de la Salud hacía pensar que no habría movilizaciones, finalmente los trabajadores agrupados en FENACS, paramédicos y profesionales, resolvieron paralizar sus actividades en el día de hoy. Pasadas las 11 horas, los trabajadores realizaron una marcha desde el establecimiento asistencial sanfilipeño hasta el centro de la ciudad. Si bien la actividad no estaba autorizada, no se registraron mayores problemas. Fue con noticias.